¡Lo abrimos! ¡Preparados! ¡Listos! ¡No! ¡No me digas! ¡Nos ha salido repetido! ¡Bueno, a la suerte! ¡Bueno, ya la conocéis! ¡Es Pitufina! ¡Dentaremos cambiarlo con amigos! ¡A ver! ¡Vosotros pueden cambiarlo! ¡Si os habéis repito! ¡ ¡Saaaaaa! ¡No me digas! la la la, la la la, la 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 Ahотka��를 rechacciono Se llama So Much Cheers vs All The Pool Con Papá Pitufo Bueno Y tenemos pasatiempos diferentes Mirad, tenemos para colorear Las diferencias Bueno, son diferentes, muy bien Esto me gusta, que sean diferentes Los libritos son, las revistas son diferentes Vamos a verla Pocamos aquí el sobre Vamos con la primera página La primera página, bueno, supongo que es la introducción Mirad, aquí ya cambia, eh En amarillo y en verde Bueno, vamos a ver si el Este es el checklist, este es igual Y la historia es diferente Porque aquí vemos